PINOPREMIER.COM Para empezar por la fase visual vemos que es un color rojo picota, tiene una capa más bien baja en el cual podemos ver a través de él, es limpio y con buen brillo, tiene un ribete joven todavía, tirando a los tonos rosáceos. Vamos a pasar a la fase de nariz. Este vino, a pesar de que sea una variedad que no sea muy clásica en la zona de Rioja, en este caso la garnacha me parece que tiene siempre buen rendimiento en la parte nacional y se nota sobre todo en este caso, el vino no ha permanecido mucho tiempo en barrica, aproximadamente entre unos 2 a 4 meses y sobre todo tenemos los amplios matices de frutas rojas, frutas silvestres, moras, arándanos, toda esta gama de aromas y bueno, la verdad que la presencia de madera todavía no es muy notable y no deja ver esos matices ya un poquito más tostados sino sería un vino joven el cual nos daría esos matices fructosos. Vamos a pasar a la fase gustativa, a ver qué tal. Bueno, es un vino bastante ligero, tiene un cuerpo también más o menos diría que sería ligero también. No daría al vino una longitud muy larga de vida sino sería un vino para consumir en un periodo de 1 o 2 años debido a que al no haber tenido tanta madera tenemos que aprovechar esos matices fructosos cuanto más jóvenes mejor. Es un vino bastante bien reflejado en este caso en la zona de Rioja usando una garnacha. Bueno, me parece que sería una opción diferente a comparar con las garnachas que tenemos a lo largo de nuestro país. Bueno, si queréis haceros con este vino ya sabéis que lo podéis encontrar en nuestra tienda de la calle Valverde 29 o también lo tenéis disponible en José Ortegas en 90 o en nuestra página web vinopremier.com. Un saludo y muchas gracias.